hola muy buenas a todo el mundo bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo hacer nuestros coches personalizados estilo rats si señor aquí lo tenéis estilo rats oxidado con arañazos un poco reventado y bueno este tipo de coches que son famosos por este tipo de estilos y diseños un poco peculiares y nada os voy a traer el vídeo tutorial de cómo crearos un coche como éste y vamos a empezar editar primero tenemos que pintar el coche de un color base vale un color que sea tirando como envejecido vale este tipo de tonos vale no nos vayamos a colores muy llamativo o no por aquí en medio porque si no el coche no quedaría muy bien o bien o colores muy disipados en plan estos de aquí como muy blanquitos o en blanco estos colores de aquí como muy gastados vale como muy oscuros y envejecidos vamos a ver qué más una vez tengamos el color base hecho vale cogemos y empezamos a pintar el coche vale el capó lo hemos pintado de negro la parte de adelante la hemos pintado de negra los fardones de negro y el parachoque trasero de negro una vez que tengamos esa base pintada de negro vale pues ya empezaremos a colocar un poco lo que viene siendo todas las pegatinas vale aquí veis todas las pegatinas que trae el coche simplemente empezamos a poner pegatinas una tras otra y empezamos a rellenar huecos todos los huecos en negro que veamos lo empezamos a rellenar y nada de eso se trataría un poco de este estilo vale con muchas pegatinas vale tapando un poco lo que viene siendo la carrocería del coche un poco rota no pues quedaría algo así el parachoques delantero con todas estas pegatinas puestas el lateral también así por ahí abajo por el falón trasero y el parachoques trasero pues así quedaría vale es muy sencillo simplemente vamos colocando pegatinas 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 una encima de otra vale y vamos a colocar unas cuantas vale aquí tenéis un poco el repertorio de pegatinas vale todas las pegatinas que hay vale simplemente sería escoger una no cogemos esta pegatina por ejemplo y vemos un hueco aquí por ejemplo y pum lo pondríamos aquí por ejemplo o por aquí arriba que hay otro hueco vale y así de fácil vamos rellenando hueco vamos poniendo pegatinas por todas partes vale super sencillo bueno que más una vez tengamos ya nuestro coche hecho la base de pegatinas de este estilo vale empezaríamos ya lo que viene siendo lo más difícil no el tema del óxido vale el tema del óxido hay unas cuantas pegatinas que vienen muy bien que son estas de aquí vale estas blancas estas seis pegatinas vale estas cuatro de aquí y estas dos de aquí vienen muy bien para simular el óxido vale simplemente la tenemos que colocar en posición vertical vale le damos al el dedo la extendemos ok y una vez la estén la estenga ya la ponemos un poco más fina un poco más chica vale y simplemente pues ponemos aquí una tira de óxido y esta primera tira la vamos a pintar de color negro ok pintamos este tira de color negro le damos al l2 cuadrado duplicamos y esta otra la pintamos de color marrón vale un marrón así medio oscuro y la cambiamos de posición la revertimos por ejemplo la hacemos un poco más corta un poco más ancha y la ponemos así entonces ya nos daría un efecto más realista al óxido vale sería algo así vale que daría un efecto un poco más realista de óxido después que más por ejemplo el tema de los arañazos vale haríamos igual por ejemplo vamos a hacer un arañazo por aquí no aquí por ejemplo un arañazo así pintaríamos de negro el primero duplicaríamos la pegatina pintaríamos la segunda de marrón la haríamos un poquito más pequeña vale y ahora duplicaríamos por tercera vez y la pintaríamos de blanco pintamos de blanco ok la pondríamos por aquí encimita así la alargaríamos un poco o la extenderíamos mayormente la haríamos un poco más larga para que nos diera un poco el efecto de arañazo alargado y quedaría algo así ok ahí quedaría como un soñón vale como los que tenéis por aquí por la aleta esta por aquí encima vale y demás sería un poco efecto de arañazo después que más para un poco envejecer lo que viene siendo el coche vale tenemos por aquí aquí delante esta pegatina de aquí vale que la he colocado por aquí vale la envejecemos un poco así el coche con este tipo de pegatinas vamos buscando un poco lo que viene siendo envejecer el coche una vez que la tengamos colocada simplemente le damos al triángulo y la ponemos abajo del todo vale para que quede una base de la pegatina abajo para que queden las manchas y arañazos por encima vale así quedaría mucho más realista ok la ponemos así debajo del todo y así quedaría un poco la pegatina un poco más realista ok la tenemos puesta aquí en el modo duplicada en todo este lateral también la tenemos puesta por aquí delante vale aquí delante también la tenemos puesta así de esta forma ok quedaría debajo de todas las capas de arañazo que más también tenemos por aquí otra pegatina vale tenemos por aquí otra pegatina que es vamos a ver si la encuentro esta por aquí está aquí vale esta pegatina vale esta pegatina también podremos hacer con ella la pintamos de negro o de marrón oscuro vale bien de marrón o bien de negro y con esta pegatina también le hacemos efecto envejecimiento ok la ponemos por aquí por el techo la podéis ver como está puesta por el techo también en los laterales por aquí detrás también la tengo puesta un poco más pequeña vale así vale y vamos rellenando un poco los huecos vale y los óxidos le vamos dando un poco más de realismo a los óxidos y a los arañazos también la tengo puesta en el capó vale el capó primero lo hacemos la base que bien hemos dicho al principio la base negra y colocamos esta pegatina de varios colores de negro de diferentes negros y diferentes marrones oscuros y así daría un efecto un poco de un capó envejecido vale ahí veis como está el capó un poco envejecido simplemente tenemos que duplicar la pegatina varias veces y rellenar todo el capó vale bueno que más que más que más que más tenemos por aquí el alerón vale tenemos el alerón en el cual le hemos puesto varias pegatinas simples vale pegatinas que ya vienen en el editor y ahora vamos con la ventana vamos a hacer el efecto roto no que es con esta pegatina de aquí a ver si la encuentro si creo que estaba por aquí no aquí 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 está el efecto roto vale sería esta pegatina de aquí vale que también la tenemos en el alerón en la esquina izquierda y en la esquina derecha tenemos esta pegatina vale una vez tengamos esta pegatina puesta simplemente tendríamos que con esta otra pegatina del principio vale la achicamos vale y vamos haciendo circulitos vale la vamos duplicando la vamos agrandando le vamos haciendo un poco lo que viene siendo el círculo vale de roto que deja por ejemplo una pedrada lo que sea vale vamos completando el círculo como tenemos aquí vale y también le ponemos más líneas vale le ponemos le podemos poner muchas más líneas que están por ahí por ejemplo esta línea de aquí que viene muy bien una línea doble vale esta línea doble la hacemos pequeña vale y hacemos aquí en el centro un rollo así roto si colocamos muchas vale nos da un efecto bastante roto y bastante guay la podemos alargar un poco así vale y nos da un poco el efecto de ventanilla rota vale como bien tenemos aquí aquí arriba a la derecha vale estas serían todas las pegatinas que hay puestas vale diferentes tonos vale tengo como una estrellita en gris en medio tengo varias líneas en negro otras líneas en grises para que no siempre sea líneas blancas vale siempre vamos jugando un poco con los tonos y con la forma para que sea un poco irregular y de un efecto más realista y bueno y con esto y un bizcocho está todo servido señores simplemente jugar un poco con vuestra imaginación echarle muchas horas que me he tirado casi 4 horas haciendo este coche vale poniéndole y quitándole pegatinas e inventando vale tenemos mucho repertorio de pegatinas vale fijaros todo el repertorio de pegatinas que tenemos aquí lo tenéis desde el principio formas estas son todas las formas que tenemos después conforme vayamos consiguiendo eventos diarios en el juego y desafíos diarios y demás nos vamos consiguiendo más pegatinas por ejemplo esta de aquí vale estas que tienen el símbolo verde son pegatinas que hemos conseguido también decir que tienen que meter más pegatinas que por ejemplo en la beta si estaban y aquí no están un montón de pegatinas muy chulas vale y bueno espero que os haya servido de ayuda este video tutorial del RX-7 de estilo RAT style para que vosotros os hagáis vuestros coches no tienen por qué ser el RX-7 simplemente puede ser cualquier otro coche y como mucha gente me habéis dicho de cómo se conseguía hacer este efecto de óxido y demás y bueno me he puesto hoy ya que todo el mundo se estaba haciendo sus coches oxidados y demás ya me habéis picado y he dicho bueno voy a hacer un oxidado y esto ha sido lo que me ha salido la verdad muy para mi gusto me ha salido bastante bien no ha estado nada mal y he querido compartir con todos ustedes que habéis sido varios los que me habéis preguntado de cómo se creaba este estilo de oxidado y de envejecido y demás el coche y nada espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis como siempre vota like suscríbete si no estás suscrito comparte el vídeo y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.